¿Cómo están? Hoy les presentamos la nueva Ford Edge ST, la SUV deportiva de la marca del óvalo azul. Amigos del carro colombiano, esta vez la marca americana Ford nos trae la nueva Ford Edge ST, la cual está basada en la Ford Edge, la SUV mediana, la cual fue presentada en el Salón del Automóvil de Bogotá del año 2018. En el frontal de la nueva Ford Edge ST encontramos una parrilla tipo trapezoidal en forma de panal de abejas. En el conjunto óptico encontramos una tecnología B-LED, la cual la marca denominó Laser Cut, en el cual tenemos LED en luces diurnas y LED para luces medias. Contamos con entradas de aire en la parte inferior del bumper, además de exploradoras tipo LED y la sigla de ST en la parrilla frontal. En la parte lateral encontramos faldones del mismo color de la carrocería. Además de eso, cuenta con rines bitono de 20 pulgadas. En la parte trasera encontramos un spoiler mucho más prominente y deportivo, además de tener un difusor trasero en color negro con doble salida de exhaust. Finalmente integra unos stops tipo LED. De largo tenemos 4.79 metros. De ancho tenemos 2.17 metros. De alto tenemos 1.73 metros. La distancia entre ejes es de 2.85 metros. La altura con respecto al piso es de 20 centímetros. La capacidad del baúl es de 602 litros. El tanque es de 19 galones. Uno de los puntos más importantes que equipa la nueva Ford Edge ST es el tema de la motorización, ya que equipa un motor EcoBoost V6 de 2.7 litros que produce 435 caballos y 515 newton metro. Todo esto va acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades, una transmisión de última generación. Además de eso, contamos con una tracción totalmente integral, all wheel drive, y tenemos una mejora en los frenos. Todo esto fue hecho por parte de Ford Performance. En el interior encontramos cambios bastante sutiles, como lo es parte del timón, cual es mucho más deportivo que el modelo de la Edge anterior, la cual encontramos costuras en blanco, totalmente forrado en cuero, con la sigla ST, además de los mandos del clúster de instrumentos, el control crucero y todo el sistema multimedia. Además de eso, el otro cambio sutil que tiene la nueva Edge ST está en la silletería, la cual es mucho más deportiva, viene una mezcla entre cuero y alcántara, con mejor sujeción al momento del andar. Además de eso, contamos con el logo de ST, el cual no venía anteriormente. Uno de los elementos a rescatar en la nueva Ford Edge ST es el mando para la transmisión, el cual encontramos que es una perilla en la cual podemos seleccionar el tipo de cambio que queremos manejar. Tenemos también la modalidad de Sport. Por otra parte, contamos con freno de mano electrónico, sistema Start-Stop, parqueo semiautónomo y sensores de parqueo. En cuestiones de seguridad, Ford equipó a la nueva Ford Edge ST con un sistema que ellos denominaron Copilot 360, el cual incorpora control de mantenencia de carril, control crucero adaptativo, además de sistema de colisión frontal con detección de peatones. Adicionalmente a eso, cuenta con sistema Isofix en las sillas traseras, 8 airbags ABS, EBD, control de tracción y control de estabilidad. En la parte de atrás, la habitabilidad es bastante buena, ya que encontramos gran espacio entre las piernas y el asiento de adelante, además de una gran altura con respecto entre la cabeza y el techo. Adicionalmente a eso, encontramos materiales muy, muy agradables al tacto, además de un reposabrazo. Por otra parte, encontramos que el espaldar es ajustable en la profundidad. Por otra parte, encontramos calefactor para las sillas traseras, toma de 110 voltios y una toma de 12 voltios. Además de las salidas de aire acondicionado. Ahora bien, con respecto a la sensación de manejo que nos ofrece la nueva Ford Edge ST, encontramos un manejo totalmente suave, donde la dirección es agradable al tacto. Claramente, si ponemos el modo Sport que tenemos en la transmisión, se siente un poquito más rígida, además de eso, la suspensión también se siente un poco más rígida para lograr altas velocidades. De otra parte, en modo en drive, encontramos que la suspensión se suaviza un poco más, pero aún sigue siendo dura en terrenos destapados. Encontramos una gran respuesta por parte del acelerador, gracias a los 515 Nm que tiene de torque y que la respuesta a la transmisión es rápida, pero sigue manteniéndose la suavidad al momento de devolver el cambio. Por otra parte, la posición de manejo es totalmente cómoda, ustedes se pueden dar cuenta, hay un vídeo de 1,70 m y tengo la visual totalmente al frente, los espejos laterales con gran visibilidad y el espejo retrovisor central, igualmente con el vidrio panorámico trasero. Uno de los puntos más importantes en seguridad que ofrece la nueva Edge ST es el tema del Copilot 360, el cual integra el sistema de control crucero adaptativo y la permanencia de carril. Como podemos evidenciar, en este momento yo no estoy manejando el timón, no estoy tocando el timón, y el carro sensa las líneas de la carretera y va girando el sol. Por otra parte, lo que hace el control crucero adaptativo es que está programada una velocidad en este momento de 60 km por hora, pero al ver que el carro de adelante va a una velocidad menor, el carro va frenando automáticamente. A medida que el carro de adelante acelera, la camioneta automáticamente acelera hasta lograr la velocidad crucero a la que se programó. Una de las grandes inquietudes que nuestros lectores nos han manifestado es el tema del consumo con respecto a esta camioneta. Cabe resaltar que es una camioneta totalmente deportiva, con un enfoque deportivo, y obviamente no va a tener un consumo moderado. El consumo promedio que hemos tenido durante este acercamiento está rondando entre los 28 y los 32 km por galón en carretera. En ciudad disminuye, manteniéndose entre los 23 y los 25 km por galón. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, este fue un breve recorrido por la nueva Ford Edge ST, la cual podrán encontrar en todas las vitrinas de la marca Ford a nivel nacional a un precio de $154.990.000 pesos. Agradecemos su compañía, no olviden seguirnos en nuestra página www.elcarrocolombiano.com en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para cuando subamos un nuevo video les notifique. ¡Gracias! 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 y